Como tu creación toda te exalta, con voz y corazón tu pueblo canta, mi alma en canto nuevo se eleva a ti, alabadle conmigo pueblos, con todo alabadle, porque Jehová es el mismo ayer, hoy por siempre, y en su misericordia él nos comprende, aunque lejos yo esté su mano entiende, alabadle conmigo pueblos, con todo alabadle, Santo es, Digno es, Santo es, Digno es, Toda la gloria demos a él, pueblos todos unid sus voces, con todo alabadle, Mi muerte en vida cambiaste, Del dolor al gozo tú me llevaste, públicamente tú me salvaste, También públicamente yo, he de alabarte, Santo es, Digno es, Santo es, Digno es, Santo es, Digno es, Digno es, Que el Padre Eterno se ha alabado A una voz diga a su pueblo Solo Dios exaltado Santo Jesús Digno es Santo es Digno es El Verbo Eterno se ha alabado A una voz diga a su pueblo Solo Dios exaltado Santo es Digno es Digno es Digno es Espíritu Eterno se ha alabado Alabarle conmigo pueblos Todo lo que respira Alabarle Alabarle Que el Padre Eterno se ha alabarle Gracias.